Buen día, hoy es viernes. De acuerdo a los estudios que se han conocido en las últimas horas sobre la cuarentena, Pehuajó está situado en un buen lugar, con el 68% de acatamiento. La verdad que quiero felicitar a toda la gente que trabaja en esto, a la Fuerza de Seguridad, a todos los municipales, a todos los que estamos en esto, pero al Juzgado Federal también. Pero le digo a los pehuajenses que estos tres días van a ser días muy duros, van a ser días de mucho control, no me alcanza con esto, nosotros tenemos que seguir, nosotros nos tenemos que cuidar. Voy a esperar las medidas de Alberto, que van a ser comunicadas casi seguro sábado o domingo, y estoy en contacto permanente con la gente y con el gobernador Axel Kicillof, para implementar medidas nacionales, provinciales, y las que yo determino que se hagan con mi equipo de trabajo en Pehuajó. Estos tres días van a ser muy duros, nosotros no nos podemos quedar con esto de que tenemos el 68% o el 70% de acatamiento. Quiero más, quiero cuidarlos más y quiero que se encierren más. El lunes, en conferencia de prensa, veremos las nuevas medidas, veremos cómo se flexibiliza. Previo análisis el domingo a la noche, que me voy a reunir con todo el comité de crisis que he formado, con un Estado presente, con un Estado fuerte, todo para su cuidado. Muchísimas gracias a todos y todas.